Y buenas gente estamos en un nuevo video y bueno estamos en un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Y pues bueno esto les voy a enseñar como desbloquear el Dead Ops Arcade 2 Este y ahí disculpen por lo de la calidad del anterior video y de este porque la bajé casi ahí a lo más bajo que se puede Porque para subirlos hoy en este día quiero estar subiendo antes de que suban los demás Más o menos antes les decía que pues para que subirlos antes que los demás pero pues está bien estos son rápidos Pues bueno vamos a ir a lo que es la campaña aquí en el menú principal Yo estoy jugando en local pero no importa también lo pueden hacer en línea No sé que me está pasando de que me saque error a cada rato así que lo estoy haciendo en local Bueno vamos a dar a lo de la campaña después lo vamos a hacer en lo de elegir misión Ya hay por o si ya tienen varias pasadas misiones ya les tendría que salir donde se tienen que ir a un cuartito Que tienen que ir ahí, bueno si no tienen nada de pasado en la campaña Perdón, tienen que ir aquí a elegir misión y darle a los de la segunda misión nuevo mundo Y ahora en iniciar partida Cuando hacen esto los va a enviar a lo que es un cuarto donde puedes agarrar armas Puedes personalizar casi todo Y ahí en ese cuarto está una computadora como la de Black Ops 1 Que te metías y accedías a unos comandos y te ponías a jugar el juego ese Desde la Ops Arcade De ahí lo desbloqueas pues O si no, si solo de ahí se desbloquea ese juego Ahorita que cargue Aquí les van a aparecer en este cuarto Este, van a aparecer creo que en la parte de aquí Aquí van a aparecer Eh... Tienen que ir acá a la parte de arriba Donde está aquí este cuarto de aquí Tienen que cámara de datos se llama Van a presionar Y se van a ir a la parte de hasta arriba Si ven aquí estoy en lo de música Después tarjetas de vista Emblema Le vamos a dar hasta acá arriba Donde está ese símbolo Le vamos a picar Se va a poner así la pantalla Y le vamos a picar otra vez a Y aquí está Death Ops Arcade Y pues así se desbloquea este juego Pues este Ahorita se va a abrir el juego completamente Lo voy a dejar aquí con la cinemática de este Así que nos vemos Death Ops Arcade Death Ops Arcade Death Ops Arcade